Gracias también a Víctor Gago por la invitación, a Aitor, el presidente de Nuevas Generaciones del País Vasco y a mis compañeros, perdonadme, de Nuevas Generaciones de Canarias, que no os imagináis el trabajo que supone y el esfuerzo que es estar aquí. Así que muchas gracias por haber venido también a ellos. Es verdad que para nosotros, como pasaba con Cuca Gamarra o Jorge Azcón, estar aquí nos envejece a mí, por lo menos, porque yo estuve en la primera escuela en el Ángel Blanco, la segunda, en fin. Y estar aquí supone que se acabó Nuevas Generaciones y que, por tanto, soy vieja generación. Entonces, deberíamos intentar inventarnos una fórmula nueva que vaya entre nuevas generaciones y otra cosa y quedarnos ahí en medio. Así que si os ocurre algo, estamos dispuestos a abordar ese cambio. Quería contaros un poco que, desde mi punto de vista, estamos permitiendo que la izquierda aborde, capitalice y lidere asuntos que van más allá de una legislatura y de una generación y que están intentando acapararlos para dejarnos fuera y, por tanto, que, como ocurre actualmente, seamos un poco autocríticos, no pasa nada, por debajo de 30 años el porcentaje de voto que tengamos sea manifiestamente mejorable. Por tanto, lo que trato de invitaros en esta pequeña intervención de 5,26, 25, 24, es intentar haceros ver la necesidad de abandonar el miedo o el temor a abordar asuntos que nos enlazan con futuras generaciones y que permiten demostrar que somos capaces de liderar el futuro, que, a fin de cuentas, es para lo que nos votan. Nos votan para mirar hacia adelante. Nadie te vota mirando hacia detrás. Nadie. El voto es un mensaje de futuro y de prosperidad, de ilusión, y eso exige capitanear proyectos y leyes o asuntos que tengan que ver con el futuro. El cambio climático es un reto ético, es decir, es un reto generacional. Tenemos que dejar el mundo mejor de lo que nos encontramos o, por lo menos, no peor. Y eso es un reto que nos debería aunar a todos de izquierda, derecha, centro, arriba y abajo. Y no está ocurriendo así. Nosotros estamos proponiendo, y os invito a que participemos juntos en ello, proponiendo medidas que hacen que esa lucha contra el cambio climático, sea más allá de una palabra o de una frase, tenga resultados concretos. El Partido Popular es el primer partido que impulsó el desarrollo de la energía renovable en España en el año 2004. El primer decreto de ayuda a la energía renovable se aprueba el 12 de marzo del año 2004. Era presidente José María Aznar. Digo para que intentemos cambiar esa imagen que se ha hecho crear del Partido Popular. La primera subasta o impulso de energía renovable sin coste alguno para el ciudadano es impulsada por un gobierno que preside, Mariano Rajoy. Por tanto, no tenemos nada que aprender ni nada de lo que avergonzarnos y estamos convencidos de que el primer punto para esa lucha contra el cambio climático, para esa transición energética, para esa transición a una economía descarbonizada, la hemos liderado nosotros desde el principio. El primer punto es un triángulo equilátero. El primer punto, energía renovables. En segundo lugar, me gustaría hablar de la movilidad. Todo el proceso que conduce a la movilidad eléctrica no es el pasado ni el futuro, es el presente. Rehuir o renunciar a ello, y me da igual que tengamos compañeros que eso no tenga tan claro, lo siento, es un error. Y esto es una escuela y por tanto las escuelas, pues tratemos de darle esto un poco a un ámbito académico. Es un error no darse cuenta que en las grandes ciudades, el 70% de la población mundial en 2050 vivieran ciudades. Tenemos que evitar las emisiones en las ciudades. El principal agente contaminador en la sociedad moderna es el transporte. Por tanto, ese camino... Mirad a Isabel, porque de esto hemos hablado tantas veces. La última vez que Isabel y yo, perdón por esta parte, tuvimos una conversación, fue a 10.000 metros de altura, camino de Helsinki. Y no puedo decir con quién fue, pero en fin, nos cuesta un poco hacer ver a compañeros esta idea. ¿De acuerdo? Por tanto, la movilidad eléctrica es irrenunciable. Esa electrificación lleva también aparejada, y esto lo digo, es muy importante, porque sabéis que en España hay 17 fábricas de vehículos, es el 10% del Producto Interior Bruto Nacional, el principal agente exportador, la principal fuerza en la balanza económica exterior de España, está en ayudar, colaborar, cooperar con esa industria del automóvil para hacer ver a la sociedad que pasamos de un modelo en el que lo prioritario es la propiedad del vehículo y vamos a un modelo en lo que realmente es relevante es el servicio que éste presta. Eso va a exigir una nueva legislación. La gente no va a comprar un vehículo, va a comprar un servicio, va a comprar la capacidad de poderse trasladar. Y eso exige nueva legislación, exige que nos ayudéis a trasladar ideas al Parlamento. Si al final el jueves da a luz la montaña y tenemos un gobierno, somos 66 diputados, y por tanto necesitamos ayuda, necesitamos que conectéis con la sociedad, que nos digáis que están demandando el ámbito de la movilidad, y todo ello trasladarlo vía iniciativas parlamentarias para que por fin logremos, lo que Pablo Casado tantas veces ha dicho y que yo comparto, liderar la política en España desde la oposición, porque esto es posible. Y en tercer lugar, de ese triángulo, me hago referencia a la eficiencia. El principal combustible de una sociedad es la energía que no consume, el ahorro. Por tanto, nosotros queremos abogar por el ahorro en la eficiencia, tanto en la construcción como en el consumo que se haga. La sociedad nueva ha cambiado los parámetros de consumo. Pensemos que cuando llega a los años 70 u 80 se introduce a la sociedad el valor de la democracia, que hasta entonces era un valor no conocido. Ahora hay un nuevo valor que se llama la sostenibilidad y tenemos que capitanearlo. Si hay compañeros que esto no lo entienden, le dedicamos horas. Si siguen sin entenderlo, más horas y más, porque es irrenunciable. Evidentemente, el partido, la formación política, el grupo social que abandone el liderazgo de la sostenibilidad quedará desplazado del tablero del liderazgo nacional. Os voy a poner varios ejemplos que tenía aquí y ya 30, 29. Esto es por culpa de Ana Pastor, que nos ha metido aquí en la cabeza lo del tiempo. Bien, hay varios ejemplos. Pensad en una cosa. El G20 ha dicho, o sea, los 20 países más importantes de España, más algunos que estamos ahí metidos también de alguna manera, ha decidido un estudio que lideró Bloomberg, que sabéis que fue el mercado de Nueva York, que en 2023, de manera voluntaria en principio, todas las compañías deben hacer público qué cantidad de inversiones tienen en materias que sean contaminantes. Primer punto. 2023. Ya las grandes corporaciones financieras, las que consiguen que tengamos ahorro y capacidad de gasto para construir, fabricar y evolucionar o prosperar, las grandes compañías se han establecido ratios de tiempo para abandonar cualquier tipo de inversión que sea contaminante. BVA, AXA Seguros, etc. Esto es así. Entonces, nosotros tenemos que tener la legislación suficiente o la capacidad de acción política suficiente para adaptarnos a un entorno mundial en el que la descarbonización queda abandonada. Termino ya así. Por ejemplo, y tenía un ejemplo aquí, Siria, ¿no? La guerra de Siria nos parecía gravísimo, durísimo. Eso ha traído consigo dificultades, fundamentalmente en Alemania y también en España, derivadas de las migraciones. Se produce todo el conflicto por una sequía brutal que se produce en Siria. La sequía, esa sequía brutal, trajo consigo un desplazamiento del campo a la ciudad, sobrepoblación en las ciudades, conflicto político, conflicto social, guerra civil, migración a Europa. El aumento de consumo de gas en Estados Unidos ha derivado por el cambio de temperatura y, por tanto, por los flujos de cambio que ha habido de calor y frío en ese país que ha provocado que tengan que producir más gas, por tanto, que al producir más gas estén más capaces, más capacitadas para producir gas, traen consigo que otros países del mundo, del medio oeste, no tengan capacidad de exportación y, por tanto, conflictos políticos en aquellos países que se ven impedidos de poder exportar. Fijaros lo que el cambio climático, que parece que no tiene incidencia en nuestras vidas, tiene. Por tanto, os invito, de verdad, a que nos ayudéis a liderar este proceso que se va a abordar en esta legislatura. No renunciemos a ser los líderes de ello. Este gobierno, al final, se monta, es un gobierno con tremendas dificultades, es un gobierno en el que hay tantas discrepancias internas con las que nosotros vamos a poder tener una capacidad de algo importante. La propia composición, la arquitectura parlamentaria, tiene consigo que podamos liderar políticas. Ayúdadnos. Pero siempre con esa premisa que he dicho al principio y termino ya. No es un juego, o sea, no es discutible la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y la transición a una economía descarbonizada, no es discutible. Y si en los ámbitos políticos, provinciales o autonómicos, hay alguna persona, algún compañero que esto lo tiene regular, mira, me está sonriendo Isabel, estamos dispuestos a ir de misioneros allí donde sea necesario para que esto quede claro. Porque si no lideramos esto, difícilmente podremos liderar las próximas elecciones generales y muy difícilmente podremos tener alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular. Muchas gracias.